Aunque pasen cada día las horas y es tu presencia en mí Sé que en mí tú estás No me importa si a mil barreras quiero adorar Su nombre exaltar Y es que tú eres todo lo que siento Eres mi sustento y mi refugio Mi sol, tú mi fuerza, paz que inunda Amor que acobre en mi tormento Mi sol, tú eres todo Dios Libre soy en ti Paz que inunda, que me llena de tu amor Tu amor supera el mar y la tempestad El obsequio de tu gracia y tu amor Como tú no existes a Dios Que con su amor pagó en la cruz Me dio vida, salvación encontré en ti Solo tú eres en quien puedo confiar Seguro que en tus alas estoy Puedo volar sobre el mar y la tempestad Eres tú, aquel que cuida y guarda en mí En mí, en mí, en mí Me dio su amor y apago el dolor Me transformo para su luz llevar, llevar Y es que tú eres todo lo que siento Eres mi sustento y mi refugio Mi sol, tú mi fuerza, paz que inunda Amor que acoge en mi tormento Mi sol, tú eres todo Dios Libre soy en ti Paz que inunda, que me llena de tu amor Tu amor supera el mar y la tempestad El obsequio de tu gracia y favor Como tú no existes a Dios Que con su amor pagó en la cruz Me dio vida, salvación encontré en ti Solo tú eres en quien puedo confiar Seguro que en tus alas estoy Puedo volar sobre el mar y la tempestad Eres luz, que alubre y guía mi camino Para así llevarme al bien Me dio su paz, calmó mis días De dolor, tu amor yendo mi fe Esa en ti Cabido por la senda de justicia Aquel que me lleva al cielo sin fin Y así vivir por siempre, por siempre En tus brazos seguro estoy Camino confiado hoy Ya no hay temor, todo el dolor Pagas de la cruz Tú eres todo Dios Libre soy en ti Paz que inunda, que me llena de tu amor Tu amor super el mar y la tempestad El obsequio de tu gracia y favor Como tú no existes a Dios Que con su amor pagó en la cruz Me dio vida, salvación encontré en ti Solo tú eres en quien puedo confiar Seguro en tus alas estoy Puedo volar sobre el mar y la tempestad Eres mi sustento Eres todo lo que siento Solo tú eres todo lo que siento Eres mi sustento Y mi refugio En nuestra fe Para ti Solo para ti